Luego de que la Fiscalía General de la República concluyera que el joven José Eduardo Ravelo no fue torturado ni violado por los policías municipales de Mérida, Yucatán, y que murió de neumonía, seguidores importantes de la llamada Cuarta Transformación se han manifestado al respecto. Genaro Villamil, funcionario público, calificó de terrible el resultado de la investigación de la Fiscalía. Por su parte, Gibran Ramírez, quien fuera aspirante a la dirigencia nacional de Morena, exige de hecho la renuncia del fiscal Gertz Manero por el resultado de la investigación y asegura que a José Eduardo Ravelo sí lo violaron, lo torturaron y lo mataron. Ante el caso, la Comisión de Atención a Víctimas hizo un extrañamiento ante lo declarado por la Fiscalía, ya que la investigación se encuentra en fase preliminar y no conclusiva. Así empezamos en contexto. Gracias.